Los niños de familias de escasos recursos en el vecindario de Brighton Park podrán asistir muy pronto a un programa gratuito de educación inicial. Esto gracias a una iniciativa del gobierno estatal. Esta mañana el gobernador Pat Quinn anunció que destinará dos millones y medio de dólares para la construcción de un centro educativo para niños menores de cinco años en este vecindario. La organización comunitaria Gats Hill Center será la encargada de poner en marcha este proyecto. Y seguimos.